Uno de los primeros episodios que subí este año fue leyendo una historia llamada La Tortuga. Esta historia hace parte de un libro publicado por Flylingua que va dirigido a las personas que están aprendiendo español o inglés, ya que todos los cuentos están escritos en ambos idiomas. Ellos muy amablemente compartieron su libro conmigo y me dieron permiso de leer otras de las historias en el podcast. Así que en el episodio de hoy te voy a leer El Huerto de Naranjas. Pero antes de empezar, hola soy Jessica y en este podcast charlamos de diversos temas para que practiques escuchar español en un contexto real y natural. Ya sabes que apoyar este podcast es muy fácil. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube o a Spotify, unirte a Patreon o hacer lo que han hecho otras personas, que es comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Todo eso ayuda mucho a que este proyecto siga existiendo. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Aquí estamos en confianza. ¿Charlamos? Trabajo en un huerto de naranjas, en un pequeño pueblo justo fuera de Valencia, en España. He trabajado aquí por casi cuatro años. La mayor parte del tiempo está completamente silencioso, aparte del sonido de los pájaros cantando y las hojas soplando en el viento. Normalmente trabajo solo, lo que significa que tengo mucho tiempo para pensar. Cuando empecé a trabajar aquí, realmente me ayudó a despejar mi mente, pero también hizo espacio para muchos pensamientos no deseados. He hecho muchas cosas malas. Nunca maté a nadie, pero herí a personas y robé cosas. Algunas de las cosas que robé eran cosas que se pueden reemplazar, como joyas o dinero. Pero también robé cosas que no se pueden reemplazar, como la sensación de seguridad, privacidad o paz mental. Esto es lo que más lamento. Mi jefe es un hombre realmente bueno. Cuando llegué aquí desde la ciudad sin posesiones, pidiendo trabajo, él no tenía razón para confiar en mí. De hecho, no merecía su confianza. Pero me dio un trabajo y durante los dos primeros meses de trabajar aquí, me pagué en efectivo y me dejó dormir en una pequeña choza en el borde del huerto. Era pequeña y sucia, pero la amaba. Era un lugar seguro, lejos de mi vieja vida. Fue la primera vez que tuve privacidad. Imaginé lo mal que se sentiría si alguien perturbara esa nueva sensación de paz y privacidad. Y eso me hizo darme cuenta de lo mal que debía haber herido a otras personas a lo largo de los años. Mi jefe es bastante viejo, así que trato de hacer su vida lo más fácil posible, porque ha hecho una gran diferencia en la mía. Estoy feliz de quedarme aquí por 10 u 11 horas al día, aunque solo me paguen por 8. No trabajamos juntos a menudo, pero cuando lo hacemos disfrutamos hablando el uno con el otro. Ha aprendido a no preguntar sobre mi pasado. Mayormente solo hablamos del clima, la comida o los deportes. Las personas para las que trabajaba antes eran muy diferentes. Todo de lo que hablábamos era de dinero y cómo conseguirlo. No éramos criminales de alto nivel, pero tampoco de bajo nivel. Nunca usábamos ropa cara e intentábamos mantener un perfil bajo. A veces la gente pensaba que yo era un sin hogar, aunque podría tener 2.000 euros en mi bolsillo en cualquier momento dado. El dinero realmente nunca se quedaba en mis bolsillos. La mayoría iba a las personas de más arriba. Aquellos de nosotros que hacíamos el trabajo duro, normalmente solo ganábamos lo suficiente para pagar la comida y el alquiler y para emborracharnos los fines de semana. No había futuro para ninguno de nosotros. Un día faltó dinero en una de las casas de mis jefes. Una gran suma. No lo robé, pero estaba allí cuando fue robado y sabía quién lo robó. No dije nada porque sabía lo que le pasaría a la persona que lo robó. También sabía que si no decía nada, mis jefes pensarían que había sido yo. Al día siguiente, me desperté con el sonido de alguien intentando forzar la cerradura de mi puerta principal. Salí por una ventana trasera. Corrí y nunca miré atrás. No extraño mi vieja vida. Las personas con las que trabajaba eran lo más cercano que había tenido una familia, pero no eran personas agradables. No había lealtad real. La única lealtad que teníamos era por el dinero. El año pasado, mientras trabajaba en el huerto haciendo algo de deshierve, vi a una de las personas con las que solía trabajar. Iba en bicicleta por el camino que atravesaba el huerto y miraba alrededor. No podía creerlo. ¿Por qué estaba allí? Esto estaba más de una hora de donde vivía. ¿Estaba allí por negocios? ¿Me estaba buscando? Tomé un destornillador grande de mi caja de herramientas y lo metí en mi bolsillo. Me lancé a través de los árboles de naranja tan rápido y silenciosamente como pude, siguiéndolo para ver a dónde iba. No pude mantenerme al ritmo de su bicicleta, así que lo perdí de vista por unos minutos, pero sabía a dónde llevaba el camino y pude interceptarlo. Me mantuve oculto bajo los árboles y lo vi pasar en bicicleta justo a mi lado, a solo metros de distancia. Continuó a lo largo del camino hasta que interceptó con la carretera principal. En ese punto, giró a la izquierda y se alejó en la bicicleta y no lo he visto desde entonces. Durante semanas no pude dejar de pensar en eso. Supongo que no estoy tan lejos de mi vieja vida como pensaba. Sigo teniendo esta sensación de que alguien está allí observándome, siguiéndome y tengo que mirar por encima de mi hombro todo el tiempo. Eventualmente voy a ahorrar y mudarme a otro lugar más lejos, pero primero quiero ayudar a mi jefe con las próximas cosechas, al menos hasta que encuentre a alguien bueno para reemplazarme. Después de eso iré a una ciudad diferente, quizás en el norte del país. El clima allí es un poco menos caluroso y podría ser capaz de encontrar un trabajo estable sin tener que preocuparme por encontrarme con uno de mis antiguos colegas. Cuando dije corrí y nunca miré atrás, eso no es exactamente cierto. Volví una vez. Y cuando dije que no robé el dinero, estaba mintiendo sobre eso también. Unas semanas después de huir, volví a la ciudad y pasé por algunas de las casas y apartamentos de las personas a las que robamos. Metí el dinero en sus buzones. Entiendo que el dinero no reparará su trauma. Y en algunos casos, tal vez encontrarlo incluso los asuste. Pero al menos podrían hacer algo bueno con él. No sé qué más puedo hacer para compensarles por lo que hice. ¿Qué te pareció la historia? A mí me suelen gustar mucho estas historias introspectivas. De hecho, casi todas las historias que yo he escrito son así. Escritos en primera persona y con voz interna, reflexiva. Me gustó esa parte en donde mencionó que el norte de España no es tan caluroso como el resto del país. Eso es completamente cierto. A mí me encanta España. Pero sinceramente no sé cómo hacen las personas que viven en el sur para aguantar tantísimo calor durante tantos meses del año. El clima del norte es mucho más clemente. Bastante soportable incluso en el verano. El año pasado yo publiqué un episodio contándote que soy alérgica al sol. Y fue justamente en España en donde lo descubrí. Porque el sol de allá es extremadamente picante. Demasiado fuerte. Pero en el norte es más posible para mí poder ir a la playa y disfrutarla. Bueno, y no solamente por la alergia al sol, sino porque más allá de eso, a mí el calor me parece insoportable. De verdad que no lo aguanto. Soy esa persona que a partir de finales de primavera y hasta inicios del otoño se queja cada 10 minutos del calor que hace. Yo definitivamente prefiero mucho más el frío. Lo cual es gracioso porque este año en Ohio tuvimos un invierno bastante molesto. A pesar de que no hubo mucha nieve, por lo menos en Columbus, hubo días demasiado fríos que ya no eran agradables. Y un par de veces pensé que quería que volviera el sol y una temperatura más tibia para poder salir a patinar y hacer cosas al aire libre. Pero desde que empezó la primavera y está haciendo mucho calor, lo único en lo que he podido pensar es en que me sorprende no haberme acordado durante el invierno de lo mucho que me molesta el calor. Y he salido a patinar y he podido aprovechar el clima para hacer deporte afuera. Pero ay, cómo me gustaría que no hiciera tanto calor. Es que de verdad no entiendo cómo se puede vivir así. Lo he dicho en otros episodios. Yo nací y crecí en Bogotá, en una ciudad en la que llueve bastante y en la que hace frío. O por lo menos así era cuando yo vivía allá. Entonces crecí acostumbrada a lidiar con un clima más llevadero, sabiendo que quizás en cualquier momento se ponía un poco más frío e iba a necesitar ponerme una chaqueta o resguardarme de la lluvia un rato, pero nada más. Entonces realmente no comprendo cómo se puede vivir en un lugar en el que hace tanto calor todo el tiempo, que está sudando todo el día. ¿Cómo se hace? Ese fue uno de los mayores desafíos que tuve cuando Matt y yo vivimos en México. ¿Cómo hacen para aguantar semejante calor todo el tiempo? Yo necesitaba estar frente al ventilador todo el día porque si no sentía que me ahogaba. Y salir a caminar, aunque fuera a un lugar cercano, era toda una odisea porque yo no podía aguantar tanto calor. Al menos no sin quejarme bastante. Pero bueno, creo que me fui de tema completamente. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Me puedes decir qué tal te pareció en los comentarios. Recuerda que puedes encontrar este libro de Flylingual en Amazon y que te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Si quieres recibir la transcripción de este episodio, déjame tu correo electrónico en el enlace que está en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español, compártelo este podcast. Recuerda que si quieres leer el texto mientras me escuchas, puedes suscribirte a Charlamos en YouTube o Spotify. Y si te gusta lo que hago, me puedes apoyar comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Y bueno, esa fue la charla de hoy. Te espero en la próxima.